¡Macaron! ¡Yeah! ¡Macaron! ¡No! ¡Chacaron, chacaron, chacaron, chacaron! ¡Uuuuhhh! ¡E-é-é-é! Wester su aire y se va ¡Chacaron! 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 ¡Qué ya sé es qué dice esa canción! ¿Qué ya sé qué porquerías te advisingas? ¡No! ¡Hasta si no insulto! ¡Y uno de los chanta cantando! ¡Ay, Dios mío! hoy estoy emocionada segundo día que me contratan en Eclipse TV creo que chancito estoy sacudiendo bien la noticia ¿verdad? ese don Antonio, me dijo que ese jangüer almorza el pobrecito pues puro da la noticia, la información ¿hace dónde? ¿por dónde vamos a empezar hoy? creo que estoy sola me voy a sentar aquí ¿cómo se siente aquí el jangüerito? eso, ¿cómo me veo? buenas, buenas, probando 1, 2, 3 estamos en Eclipse TV voy a ojear la noticia como no hay nadie, luego empiezo el pescado fresco sin desabasto en Yucatán ocupa el tercer lugar de las carnes que más se consumen madre mía, pues como no el tercero, porque el primero es la carne humana niña, están buscando los de la policía en el municipal dos pitufos les dieron de baja, bien buscado lo tienen por estar esculcando carne humana que para comer en los bares del centro es una barbaridad eso muy mal a la mujer se le tiene que respetar más si me lo hubieran hecho a mí pero mira escobazo les voy a dar está muy bien por ellos bien que ya los echar para afuera bájale uno más como me emociona esto mira que bonita me veo acá expulsada del PRI por tomar chelas frías diputada del PRI Lila frías lo leí mal solicitó meseras para el congreso apemarilla no solicitó licencia al congreso ya me había asustado frías canastilla ay Dios mío tengo que checar mi ojo Lila fría dejó su trago cargo para ir en busca de la dirigencia estatal del PRI junto con Francisco Rivas ay Dios mío dons fristas porque hacen esto criaturas todavía chansalitas a buscar el voto casa por casa lo caminaste todo tu distrito nena porque no te janquetas aquí en el congreso verdad lo terminas luego vas en otro lado pero no han terminado una cosa álale ahí se están yendo a hacer otra cosa por Dios por eso no prosperamos verdad que sí no puede ser está primero servirle al pueblo chuli ya luego pero con tu confianza pues sales haces lo que quieras nena donde pues si vas a salir déjame a mí tu cargo de diputada ya lo hago ay qué hora serán todavía tengo chance el cilantro de la morcilla huele a pipí ay Dios ya está medio hecha a perder mi ojo el candidato a la silla de el PRI ah bueno Francisco Torres aseguró que robará ay no recuperará la panguita de Marcela Marcela perdió su panguita no la alcaldía de Mérida en 2021 ya está mal mi ojo ay Dios mío pues cómo va a hacer eso don Panchito todavía ni eres el presidente del PRI mi vida primero mejor vuelve a juntar tu militancia del PRI que vuelvan a ser unidos que vuelvan a creer en tu partido entonces si pues ya puede usted hablar de recuperar la alcaldía pero primero hay que recuperar la militancia nene de favor váyanse por pasitas chuli no quieran correr toda villa por eso luego otra vez jálale vuelva a hacer la derrota espérame último el lunes este sí me echan gusta el lunes 11 Andrés Manuel López operador maestra está guapo operador presidente cumple 100 días como presidente oye eso le echan voy a ofrecer su novena dijo él estoy al 100 estoy al 100 no he podido estar con el médico porque estoy bateando arriba de 300 marece do ofreadocha aguanta verdad cuando venga aquí en Yucatán yo lo voy a salir a acechar madre de aguapote cuando yo lo vea le canto chocarrón chocarrón ye 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 chocarrón te do ne hua te do ne hua mataua 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 ya no pote ni yo pote ni tu mataua chocarrón 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 ya no pote chocarrón 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 chocarrón